Tantas solas que ni no te puedes mentir Amo tu carita cuando vas a venirte Voy a hacer que te grites Nunca te voy a olvidar Las noches son más humedas desde que tú estás Te juro nena que ninguna va a reemplazarte Tú eres mi obra de arte Si estoy contigo ya no pido más Tú eres mi escape de tanto caos Eres mi ángel, mi demonio y mi pecado Voy a hacer que te mojen más Y no vas a querer bajarte Porque a ti piensame, llégate